Hola qué tal estáis chicos chicas bueno este me lo pedisteis hace poco en un vídeo y vamos a por Ordworld aquí en el desierto donde ya hicimos a Relor y a Larvesta pero hoy con los Nutri Poderes variocolor a 03 y encuentro a 03 nos fijamos bien en que ni arriba ni a la izquierda en ese cabo aparezcan Pokémon de otra especie nos ponemos a hacer el picnic y a mirar bien y ya es esperar en mi caso aquí no vine con todos los minutos o creo que me fui antes de que se me pasase la media hora del Nutri Poder porque quería aprovechar para hacer otro Pokémon tipo hacer en otra zona pero bueno me salió uno me salió un Ordworld y que es lo importante aquí algunos salen enterrado entonces la cabeza suele dar hacia atrás el lado rojo al ser azul en el Shiny puede que se vea peor pero yo aquí lo vi claramente me salió súper lejos como vais a ver ahora y dije me extraña usé la cámara y ahí dije vale confirmado 100% es el Shiny como veis me acerqué a por él y no tiene más como siempre tengo el amuleto Iris os lo recomiendo 100% porque dobláis las probabilidades vale una vez dicho eso nada muchísima suerte estoy subiendo un montón de vídeos estos días estoy buscando ubicaciones que tienen que coincidir encima con que con ese tipo de Pokémon sean súper perfectas está siendo un trabajillo arduo y tedioso pero espero que os esté sirviendo y como digo siempre os leo en comentarios cualquier sugerencia cualquier ubicación que queráis que habéis encontrado mejor me encantaría leerla por mi parte un abrazo enorme un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!